Sobre los bordes de la nada donde todo también es vida, tres lunas extra anida, esta mochila de adjetivos y diccionarios, sicario el tiempo, sin objetivo aparente escribo, sonrío, sonrío, escribo mi salario, a veces tinta, tinto el vino que las almas beben, a diario, vago con mis lunas a cuestas, inoportunas, oscuras, conmigo dan vueltas, me enamoran, demoran últimas sílabas, silban cualquier estribillo, al dedillo las canciones pasos laberintos conocen, lazos que unen por tazos, despedidas, el verbo suicida en otro callejón, un montón de faldas, bandoleras, piratas como arrabales, penumbras, con frecuencia siembras y recoges, frutos inciertos, el de yagú de las lunas extra, un gato tuerto, en el sueño perseguido por perros que ladran engreídos a los ladrones de mis textos, y perdido otra vez me pierdo, muerdo la sed, bebo del hambre, calambre, vértigo, dan los caminos olvidados, bélico, desenfadado, sale airoso el futuro, sin daños colaterales, y bien lejos, en vacías catedrales, cuando el silencio es más duro, alguien, funámbulo, desenfunda, tres lunas artificiales, y perdido otra vez me pierdo, muerdo la sed, bebo del hambre, calambre, vértigo, dan los caminos olvidados, bélico, desenfadado, sale airoso el futuro, sin daños colaterales, y bien lejos, en vacías catedrales, cuando el silencio es más duro, alguien, funámbulo, desenfunda, tres lunas artificiales, tres lunas artificiales. Gracias.